Ya, que pasa compañero Era un mini llamado nomás Era un tiempo récord ¿Qué pasó mi madre? Ya, ese chilo me salió ¿Pero qué te pasó? Ay culiao Cabrón, mira loco Tu visita doctor? Uy, ya aguantar aquí Si mi chanchito mira de la mano Uuuuuuuuh Mira mis cabros ¿Qué pasa a Jimmy? Me traje los de baby, sí Buen buenaourtID ¿Qué vas mis chanchitos? Buen buena marketing Oye, no es por frontera, pero le puedo hacer like nomás. Vamos a dejar like a los zorros nomás. No, tío, pide a la cometería, hay gente, ¿sabes? Te amo, hermano mío, te amo, culiao. Yo igual te amo, culiao. Te amo mucho. Saludos para toda la familia, para la tía, para allá, para todos los cabros, mi hermanito. Te amo, familia. Te amo. Mi sangre, hermoso. Ponele bueno ya, culiao. Te amo, mi rey. Te amo, tamo, compañero mío. Chilenos por el mundo, Chichitumare. ¿Qué saben? Están guanis a sacarse ahí a la pileta, compa. Vamos, vamos. ¿Crees por allá, sí? Pero yo ando, si nos dábamos cuenta, mi hermano. ¡Ahora, chiquito! ¡Ajá, que ya! Es que uno quiere respetar, hermano. No, es que aquí los goles nos van, hermano, si no te das la pasada. Ya, mira, aquí para allá. ¡Ponele, Chichitumare! ¡Ahora, pobre, chichitumare! ¡Ahora, pobre, chichitumare! ¡Ahora, pobre, chichitumare! ¡Este día! ¡Joder, chaval! ¡A lo dios! ¡Ya, hágame la foto! ¡Lo veo, un culio! ¡Ya, Ander, de allá para acá, mira, de allá para acá para que se vea todo ese aguado. ¡Mira, veis, para que se vea ese, vos! ¡Buena, buena, compañero! ¡No! ¡Me viene el hombre, me viene el hombre, me viene el hombre, me viene el hombre, me viene el hombre. ¡Ya, dale! ¡Esperen, mi gente, esperenme un minuto! ¡Este, todo vaya, ¿sabe igual o no? ¡Sabe así como el de lavo! ¡Como el de lavo, así! ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo está, mi rey? ¡Feliz que vas a reconocerte, tío! ¡Vacá, hermanito, gracias! ¡Gracias, pues, vamos a ver, hermanito! ¡Ah, sí, pues, mandarle un video, mi amigo, tío! ¡Vamos, tira uno, eh! ¡Sí, vamos, hermanito! ¡Tío, pues, nos toca aquí en Madrid, tío! ¡Vas a Barceló, ¿vena? ¿Cuándo tocas aquí en Madrid, tío? ¿El domingo? ¡No, pero ¿no tocas en Barcelona? ¡Sí, pues, jueves! ¿Pero ya aquí en Madrid? ¡El domingo! ¿Dónde, Choco? ¡Choco! ¿En serio? ¡Dios, mi choc! ¡Ahora, mira! ¡Vacá, mi hermanito! ¡Vacá, mi chocito de gol de color! ¡Vamos, mira un videíto, tío! ¡Fíjate, estaba estenando! Yo iba aquí al lado, digo... ¡Estaba en caltón y todo! ¡Dije, me sale corriendo! ¡Dios, hermanito! ¡Dios, hermanito! ¡Dios, hermanito! ¡Dios, hermanito! ¡Dios, hermanito! ¡Sí, hermanito! ¡�acá, mi hermanito! ¡Acá, hermanito! ¡Muchas gracias por ver su compañero! ¡Sigue ya poquito, puedo también! ¡Dios, perco! ¡No, perfecto para hablar, brother! ¡Pues tú! ¡El Mauro! ¡El Mauro! ¡El Mauro! ¿Qué pasa? ¿A qué andamos? ¡Si no nos estamos consolando! ¡Sichitumare! ¡Ja! ¡Oye! ¿Qué más? ¿Y les digo que se viene el Rimmis de la Cabaña? ¿Ustedes díganme a quién les gustaría el Rimmis de la Cabaña? ¡Uno nomás sí! ¡Pero! ¡Un pejo pesado! ¡Ponele Tocoyimi! ¡Ya la mande! ¡Ponele Firmauro! ¡Mira mis cabros! ¡Mira mis cabros! ¡Lindos los hueones! ¡Jajaja! ¡Mira mis cabros! ¡Mira mis cabros! ¡Lindos los hueones! ¡Lindos los hueones! Pero yo les digo a alguien de afuera Alguien de afuera A quien le gustaría La caña Rini Saludito para madre Bendiciones Preciosa Saludito para Karen Cruz Buenas, buenas Si, si, si De de cuartos estamos hablando Vaya todo Allantad la presión Vaya los comentarios Bien que cae a Rini Oye Y vamos a grabar Vamos a grabar el video del 23 acá Vamos a sacar ese que dice Yo seguí mirándome Provocándome Tú tuntándome Yo perreándote Pegado pa' la pared Va ganando un 23 Y mami ese drop A los malditos que es este best-off A los hombres dejas en shock Cuando le ponen un perreo Maldito pa' tiktok Cortar la clave La baby a mi negrita Un saludito para Maga Argentina Bendiciones preciosas Un besito para Caroline Un saludito para Agustina Para Constanza Para Marcela En cuartos Mami En cuartos Anoche O sea cuando venía viajando en el avión Hice una encuesta Y les pregunté a todos los del tiktok Qué tema querían que sacara este 23 Y ganó ese Yo seguí mirándome Provocándome Un saludo